Más aquí en su revista de Sol a Sol está con nosotros esta mañana el doctor Roberto Toledo se prepara porque el tema de hoy muy interesante también como todos ahora está con nosotros ya aquí en el estudio de laboratorios Natural Herbal estaremos abordando el tema de la insuficiencia venosa crónica que este es un padecimiento que tanto puede ocurrir en mujeres como en hombres vamos a conocer más de cómo prevenirlo y cómo tratarlo también Doctor, muy buenos días, bienvenidos a su revista de Sol a Sol, qué gusto tenerlo esta mañana Encantado yo siempre de poder estar aquí, encantado de poder compartir con la población y con un poco de información y conocimiento de lo que hemos adquirido ¿Qué es la insuficiencia venosa crónica? Insuficiencia venosa crónica es el término médico que nosotros empleamos para describir todos estos trastornos estructurales en la circulación que principalmente se expresa en nosotros como la varice los problemas circulatorios en los miembros inferiores principalmente esta es una enfermedad más característica de las mujeres no solo las mujeres, también la padece en los varones y luego nos va a explicar por qué tiende a aparecer más en las mujeres que en los hombres mientras tanto cuando se produce la sensación digamos las personas se quejan más de la dolencia en los pies en las extremidades inferiores suele ocurrir digamos cómo es que se aparece la insuficiencia venosa como lo dice su nombre es cuando las venas se vuelven insuficientes normalmente en los miembros inferiores la sangre debe de fluir hacia el corazón así como tenemos en una imagen, creo que es en la siguiente imagen donde se muestra el funcionamiento normal de las venas que las venas lo que tienen que hacer es impulsar la sangre desde los miembros inferiores desde los pies, desde las piernas, esa imagen que está ahí tienen que impulsarla desde los miembros inferiores hacia arriba para volver a llevar la sangre hacia el corazón y que el corazón vuelva a impulsarla al organismo entonces lo que sucede con la vena varicosa es que la válvula está mala, está insuficiente la vena entonces no logra impulsar la sangre completamente de regreso al corazón entonces la sangre se acumula en las venas de los miembros inferiores y ahí es cuando aparecen aquellas venas ensanchadas que pican que arden que se siente aquella sensación de que la pierna pesa de que la pierna está cansada como que si hubiera caminado 10 kilómetros y también los calambres en las piernas los calambres en los miembros inferiores entonces todo esto son trastornos secundarios a esa mala circulación ese estancamiento de sangre que hay en las venas de las piernas y ahora, ¿hay venas doctor que se pronuncian más que otras? o incluso dentro de los pacientes pues hay venas que se pueden visualizar fácilmente y hay otras que están internas sí, ahí en pantalla tenemos una imagen por ejemplo de una insuficiencia venosa crónica eso ya es prácticamente casi casi el último grado ya eso lo que le hace falta es la úlcera que sería el grado máximo entonces eso es resultado de la mala circulación o sea una vena no bien tratada entonces la circulación no bien tratada llega hasta ese punto sí, puede llegar fácilmente hasta ese punto hasta ese extremo por la mala circulación que tienen los miembros inferiores en este caso los alimentos ¿qué papel juegan, digamos, dentro de la condición de la persona que tiene esta problemática? los alimentos juegan un papel muy importante porque nosotros tenemos alimentos que nos pueden aportar omega y el omega favorece la circulación favorece la eliminación de ácido graso del colesterol malo, de la sangre y también tenemos alimentos como son las frutas rojas como las fresas, las manzanas que estos contienen antioxidantes entonces garantizan el mejor funcionamiento de nuestro cuerpo igual está recomendado utilizar por lo menos una copita de vino todos los días porque también mejora la circulación y solo una copita, ¿verdad? ¿oyeron bien? solecitos y solecitas una copita de vino todos los días puede ser en la noche ahora bien si no me tomo la copita de vino y puedo hacer ejercicio ¿qué tanto ayuda a los ejercicios? perfectamente el ejercicio es muy importante porque si nosotros salimos a caminar por lo menos salir a caminar que fueran 30 minutos diarios el día tiene 24 horas solo 8 las pasamos durmiendo entonces tenemos 16 horas para hacer el resto de cosas entonces sería bueno que 30 minutos los destináramos para salir a caminar ¿por qué? porque al salir a caminar nosotros fortalecemos los músculos de la pantorrilla y los músculos de la pantorrilla ayudan a impulsar la sangre desde las piernas hacia arriba ahora, ¿cómo lo iniciamos, doctor? porque puede decir la persona ay, pero es que me duele y si salgo a caminar me va a doler más entonces es importante la posición de las piernas puede ponerse en las noches la persona con las piernas un poco en alto inclinadas unos 45 grados que se conoce como la posición de trendelenbur entonces inclinarlas, acostarse y poner las piernas inclinadas unos 45 grados para que eso mejore el flujo sanguíneo de esas venas que están ahí con la sangre acumulada y esa sangre regrese hacia el corazón perfecto que ese otro pequeño ejercicio que usted puede usar también en casa de manera que nos ayuda a prevenir pues digamos y otra cosa evitar estar en la misma posición porque ¿qué sucede? las personas que trabajan en oficina trabajan 8 horas o 10 o cuidado que hasta 12 y se la pasan sentado no se levantan y si acaso para orinar o para ir al baño pero algunos hasta prefieren aguantarse con tal de no levantarse eso es pésimo porque eso deteriora más la salud de las venas de nuestros miembros inferiores ahora ¿hay ejercicios que puedan ayudar más que otros doctor? o sea o digamos dependiendo de los casos salir a caminar es por lo menos un ejercicio fundamental que la verdad que se lo deberíamos de practicar todos no solo las personas que ya tienen el problemita sino también los que queremos evitar que nos aparezca este problemita perfecto y una vez que nos aparece doctor o sea ¿es posible revertir? revertir al 100% no porque ya una reversión al 100% podría implicar el uso de técnicas quirúrgicas entonces si es una reversión así por decirlo médica o sea de manera médica lo que podemos hacer es detener el progreso y mejorar y mejorar la calidad de vida de esas personas perfecto ahora doctor ok usted ha mencionado la parte quirúrgica ¿qué sucede si eliminamos la venita? hay procedimientos quirúrgicos que son más que todo estéticos que van enfocados a tratar las microvarices o las arañitas vasculares entonces lo que se utiliza es que se les inyecta una sustancia que provoca que la venita se selle y entonces eso desaparece inmediatamente desaparece eso pero no desaparece la condición de insuficiencia crónica venosa o sea no no desaparece la microvarice o desaparece la arañita vascular eso desaparece en el momento pero la persona tiene que seguir trabajando en sus factores de riesgo porque hay que ver cuánto pesa esa persona hay que ver cómo están sus niveles de colesterol y triglicéridos en sangre hay que ver qué tanta actividad física está teniendo esa persona hay que tratar el sedentarismo si es una persona sedentaria que no hace ejercicio entonces que comience a hacer ejercicio también la alimentación es muy importante la alimentación que sea rica en fibra para evitar los estreñimientos porque los estreñimientos provocan la hemorroides que son otro tipo o sea es una varice pero en otra localización esas son las hemorroides no son más que varices pero en otra localización entonces es hacer el procedimiento pero trabajar en base a los factores de riesgo y también se pueden utilizar suplementos que son venotónicos venotónicos me refiero a que aumentan el tono de esas venas y mejoran el flujo sanguíneo de esas venas excelente en el caso Natural Herbal ¿qué nos ofrecen? nuestro laboratorio Natural Herbal ofrece dos dos opciones puede ser una puede ser la otra o puede ser ambas nosotros en el laboratorio Natural Herbal somos un equipo somos tres médicos que atendemos en todo el país un día en Mublado otro día en León un día en Managua o sea estamos distribuidos en todo el país entonces la primera opción es si la persona tiene alguno de estos síntomas de los que estamos hablando en la entrevista como la sensación de pesadez en las piernas picazón en la parte de los miembros inferiores ahora cuando cuando digo miembros inferiores no significa de que solo la insuficiencia venosa aparezca en las piernas puede aparecer en el resto del cuerpo pero principalmente el sitio de aparición es en las piernas entonces si la persona llega a sentir síntomas como sensación de pesadez picazón cansancio en las piernas excesivo adormecimientos calambres puede acudir a las jornadas médicas que nosotros brindamos por parte de nuestro laboratorio Natural Herbal de esta manera podemos evaluar integralmente a la persona no solo tratarlo como que no es el problema circulatorio hay que ver la persona cómo está su condición de vida si está haciendo ejercicio si sale a caminar cómo está el peso cómo está el índice de masa corporal a ver si no está en obesidad 1 a ver si no está en obesidad grado 2 entonces hacer una evaluación integral a eso es a lo que nosotros llamamos evaluación integral y la otra opción es utilizar los productos que nosotros tenemos disponibles tenemos dos productos que son muy buenos muy buenos resultados hemos logrado uno de ellos es el que está ahí en pantalla castaña de india que por cierto es muy utilizado muy utilizado desde ya desde varios años para acá se ha estado utilizando mucho el castaño de la india porque mejora todos estos síntomas de la mala circulación disminuye la flevitis la flevitis es la inflamación de las venas disminuye estos síntomas de adormecimiento de hormigueo disminuye la permeabilidad capilar es decir ayuda que la sangre circule mejor aumenta de tono las venas entonces las venas son como más resistentes y no se y no se ensanchan no se dilatan no se vuelven así varicosas entonces el castaño de la india es una opción terapéutica que nosotros tenemos en nuestro laboratorio nosotros le indicamos dos tabletas digo dos cápsulas dos cápsulas de castaño de la india antes del almuerzo una vez al día sí una vez al día dos cápsulas antes del almuerzo salvo ciertos casos es que nosotros podemos incrementar un poco y se valora y luego del diagnóstico que otra opción tenemos y nuestro otro producto es el sistema circulatorio cápsula que es el que tenemos ahí los componentes del sistema circulatorio ahí los podemos ver en pantalla dientes de león ortiga llanten y eucalipto estos compuestos van enfocados en disminuir la inflamación mejorar el flujo sanguíneo y aumentar de tono las venas y todos esos pequeños pasos sanguíneos de los miembros de esta manera se disminuyen todos los síntomas secundarios a la mala circulación ¿se pueden combinar doctor los dos medicamentos que acaba de mencionar? se pueden combinar perfectamente pero siempre es bueno hacer la valoración de la persona porque puede mejorar con el sistema circulatorio y pues no tendríamos que utilizar el otro producto pero siempre es buena la valoración de que se pueden combinar sí se pueden combinar pero siempre es bueno hacer la valoración clínica primeramente la dosis del sistema circulatorio una cápsula después de cada comida una vez al día después de cada comida entonces después de los tres tiempos tres sí vendría siendo una cápsula cada ocho horas aproximadamente ajá bueno entonces doctor para dar seguimiento a las jornadas que está realizando también Natural Herba a través de las redes sociales en la página web también sí en nuestra página en nuestra fanpage de Facebook pueden las personas o los seguidores acudir a consultar ¿verdad? sí si desean conocer una ubicación específica cuando nosotros atendemos en Carazo o cuando nosotros atendemos en Masaya o cuando atendemos en Estelí pueden preguntar a través de las fanpage de Facebook mandar un inbox y se le va a contestar prácticamente de manera inmediata y con toda con toda la atención igualmente los teléfonos están en pantalla si no si no me si no miro mal perfecto sí ahí está el correo electrónico también ahí está el correo electrónico también y los teléfonos cualquier información pueden contactarnos ahí pueden conectar con nosotros y de esta manera recibir una orientación más personalizada de acuerdo doctor Roberto Toledo muchísimas gracias excelente lo esperamos la próxima semana así que estaremos muy atentos al seguimiento y por supuesto esperamos que para usted también represente un alivio a su condición si usted está teniendo este padecimiento pues aquí tiene la solución con Natural Herb muchas gracias doctor Roberto Toledo y buen día buen día también para usted y para usted también familia nicaragüense tenemos más aquí en su revista de Sol a Sol al regresar luego de esta pausa